¿Dónde está Luna? Aquí está! ¿dónde está Luna? ¿Dónde está Luna? ¿Dónde está Luna? ¿Dónde está Luna? Regardear en el superficie Agárrala, tienes que abrazarla Tienes que abrazarla Agárrala, bebé Abrázala Ríete Buenos días Sé que los tengo abandonadísimos con Peggy's Food Miren, voy a hacer unas panquequitas Es que estoy de vacaciones Y cuando regrese a Maracaibo les prometo Muchas recetas Ahorita voy a hacer una Voy a compensar Las fotitos de Peggy's Food de comida Con fotos de mi viaje Que por fin estoy con mis tres hijos Mis tres nietos, mi mamá, mi papá Increíble, la estoy pasando demasiado bien Gracias a Dios Miren Como quedó la masa esta La mezcla Estas no son blueberries, son moras Se llaman blackberries Bueno, aquí están las panquequitas Miren Se le medio derriten las blueberries No son blueberries, son blackberries Y con el poquito de mezcla que me quedaba Le licué media banana Y estas son para Benjamín Tienen banana y blackberry Me está dando pasito a Bachi Mira, vamos a ver si Bachi corre Mira, Bachi ¡Corre, Bachi! ¡Mira! ¡Corre muy duro! Cógelo, Benjamín ¿Vas a correr? Vamos a ver quién corre más duro ¿Bachi o Benjamín? Uno, dos y tres ¡Corre! ¡Corre! ¿Te atrapaste? ¿Al agua, Benjamín? Sí Abril Haz una vuelta en el aire Miren lo que es mi almuerzo Traté de pedir lo más sanito del menú Miren Ay, papá Fajitas de pollo Muy bien No, 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 no